Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida. El jueves 18 de febrero tenemos nuestra sesión número 34. Hoy nuestro invitado es Rubén Eduardo Soto y nuestro tema del día de hoy es el rescate de la historieta. Es nuestra sesión número 34 del Seminario de Autogestión Económica y Cooperativismo. Vamos a leer una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Les cedo la palabra a mi compañera Marcela Parra. Adelante Marcela. Sí, gracias Janet. Sí, bueno, la semblanza de Rubén Eduardo Soto es la siguiente. Nació en 1957 en Coautla, Morelos. Empezó a publicar caricaturas esencialmente políticas en la revista Insurgencia Popular del PMT a partir de 1975. Continuó colaborando en diversas revistas y periódicos, entre ellas la revista La Garrapata, El Azote de los Bueyes, dirigida por Rius, Naranjo y Helio Flores. Ante la falta de espacios para expresarse con libertad, fundó la revista El Metiche, primera revista de humor morelense en 1985. En diciembre del año 2000, con ayuda de muchos caricaturistas e historietas, fundó el Museo de la Caricatura y la Historia. El objetivo, recuperar, resguardar y difundir el arte de la historieta mexicana. La sede del museo está en Anenecuilco, Morelos. En diciembre del 2019, fue invitado al Museo Internacional del Manga, en Kioto, Japón, para representar una exposición de historieta mexicana y dictar un par de conferencias sobre el tema. Este año celebran 21 años de actividades ininterrumpidas del Museo de la Caricatura y la Historia. Bienvenido Rubén Eduardo Soto. Adelante. Gracias, Janeth. Gracias, Marcela. Pues vamos a dar principio a esta plática. Adelante. Es una plática sobre la historieta mexicana. Hablar de la historieta mexicana nos remonta a una época muy intensa de la lectura en México. Y eso a nosotros, bueno, yo cuando niño estoy hablando de los sesentas, setentas, ochentas, que todo el mundo andaba leyendo, traía en su bolsillo, hasta en el bolsillo de la camisa podía traer mini historietas. Y resulta que esas lecturas ya se daban desde antes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que muy niño, cuando el Memín debió aparecer en el 64, yo debería tener seis años, algo así. Y se estaba, todavía no sabía ni leer, pero yo vi esa portada número uno del Memín y me impresionó mucho que yo le decía a mamá que me la comprara, que me la comprara. Y era una revista que se vendía ya de uso, era una, era el tendajón. O sea, aparte de los puestos de periódicos, aparte de los boceadores que había en las calles ofreciendo las revistas, las revistas se vendían también de, ahora sí que de segunda mano en las tiendas, en los tendajones. Entonces, me acuerdo también que mi mamá decía, esa historieta yo ya la leí, pero era el número uno y yo le decía, ¿cómo la vas a leer? Si es el número uno. Entonces, dice, no, esa revista ya salía desde antes, esa historia ya salía desde antes. Entonces, desde antes quiere decir que 20 años atrás, estamos hablando de, si yo estoy hablando del 64, 20 años atrás era el 44. Entonces, ya indagando, pues sí, se da uno cuenta de que en los cuarentas, casi toda la década de los cuarentas, se leía más convulsivamente, porque si nosotros en los sesentas leíamos las revistas semanarias, quicenarias, mensuales, resulta que en los cuarentas eran diarios, diarios de historietas. Estoy hablando de que aparecían lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, historietas de 60 páginas exclusivamente de tiras cómicas mexicanas. Entonces, y no era una, eran varias, ¿no? O sea, puedo citar a tres, el Paquín, el Pepín, el Chamaco. Entonces, esas historietas eran, habían nacido como semanarios, pero la gran popularidad y las ventas y el ansia de leer de los mexicanos las convirtió en diarios. Esas revistas habían nacido con materiales extranjeros inicialmente. Esas eran las tiras cómicas de, pues, de los gringos, ¿no? Que nos mandaban. En Estados Unidos se desarrolló mucho la historieta y, bueno, como industria se desarrolló esto que le llaman los sindicatos, que no, nada tiene que ver con los sindicatos que conocemos. Eran más bien las agencias. Estas agencias distribuían tiras cómicas. Tiras cómicas de Popeye, de, de este, de Dick Trace, de varios, ¿no? El fantasma. Entonces, las vendían a otros diarios y al dibujante, pues, le iba bien porque, pues, su obra se podía ver en diferentes partes. Entonces, las empezaron a exportar a México y México las compraba muy baratas. Y, este, y se da el caso, ahora sí que ya para el desarrollo de estas historietas que les estoy platicando, se dio el caso de que el que las compraba tenía en revista. Y ahí les vendían las tiras cómicas. Pero les vendían tantas, porque las vendían para diario, o sea, para que parecían diariamente, pero no tenían diario. Entonces, con tanta tira cómica decidieron hacer revista, o sea, una revista semanal, y ahí ponían para todas las tiras cómicas. Entonces, la, entonces fue un algo que se dio en varias, también en Estados Unidos, pero en México se impactó. Son las, en Estados Unidos sería lo que se llamaría el comic book, comic, porque inicialmente las tiras eran cómicas. Ya después se hicieron más, pues, con temas más serios, o el dibujo ya no era tan cómico, ¿no? Digamos, hablando la diferencia, vamos a suponer Popeye, que es un dibujo netamente cómico, y Tarzán, que ya es un dibujo serio, ¿no? Entonces, es la diferencia. Pero ya le dejaron lo de cómica. Entonces, les digo, así empezaron esas revistas a publicar las tiras cómicas gringas. Y poco a poco fueron invitando a los mexicanos para que participaran. Los mexicanos además querían participar. Entonces, esto evolucionó tanto que los mexicanos lograron, ahora sí que excluir a todos los gringos. O sea, las revistas que habían empezado con tiras cómicas gringas, después eran tiras cómicas gringas con tiras mexicanas, y ya todos los cuarentas prácticamente eran nada más los mexicanos los que andaban. Las tiras cómicas gringas, ahora sí que se refugiaban en algo que se llamaba los suplementos dominicales de los periódicos. Entonces, en los suplementos dominicales de los periódicos, sí había tiras cómicas gringas y tiras cómicas mexicanas. Pero en las revistas ya era propiamente ocupado por los mexicanos. Y en esa época, ahora sí que de esa época, de los principios, de los, están, vamos a citar a don Germán Butze. No sé si se acuerdan de los supersabios, si alguien ha oído hablar de los supersabios. Los supersabios son jóvenes de secundaria que hacen inventos. Esos inventos pueden hacer un cohete que viaja a la luna, o un submarino que viaja al fondo del mar, o inventan alguna píldora para hacerse pequeños y estar adentro inclusive del cuerpo humano, del organismo. En fin, son unos magníficos inventores. Entonces, esos supersabios vienen siendo los primeros superhéroes de la historieta del mundo, porque ellos aparecieron en 1936, tal vez poco antes. Pero Superman aparece hasta 1938 en Estados Unidos. Entonces, los supersabios son los primeros superhéroes de la historieta mundial y nacieron en México. Ese Germán Butze siguió trabajando hasta los 60, 70, todavía sus historietas continuaron. Otro de aquella época, de las épocas antiguas. Hay muchísimos, yo nomás te voy a hablar de los más emblemáticos. Otro fue este, don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas, ya saben, de la familia Burrón. A don Gabriel Vargas, también muy joven, le piden que haga una historieta que compita con los supersabios. Entonces, él inventa una que se llama Los Superlocos. Entonces, ahí en Los Superlocos, hay un personaje que se llama Don Quilemon Metralla y Bomba, hay un montón de cosas. Y ahí, haciendo Los Superlocos, le dicen que por qué no hace también un personaje femenino, etc. Entonces, dentro de Los Superlocos van a nacer la familia Burrón. Ahí nace la Borolas, el régimen Burrón, todo eso. Desde eso estamos hablando de 1948. Entonces, ya en la época de los 60, ya tienen su propia revista. ¿Cómo eran estas revistas que les platicaba yo que eran diarias? Tenía aproximadamente 60 páginas y tenían, por decir, 10 historias. Entonces, si las dividimos, les tocaría de a 6 páginas a cada historia. Entonces, los niños, los jóvenes, los lectores, leían 10 historias por capítulos, ¿no? Al día siguiente tenían que leer, leían la continuación de lo que habían leído el día anterior. Era como cuando ahora la gente se pone a ver, o antes, ¿no? Se ponía a ver las fotonovelas, telenovelas, que se sentaban ahí en la tele y había 5 o 6 telenovelas y al día siguiente leían las continuaciones. Pero en este caso era la lectura la que atrapaba a los, sobre todo a los niños, ¿no? Los niños, los niños, este, tenían una ansiedad por leer, que, o sea, no podían soportar que un niño mayor estuviera riéndose, divirtiéndose, estando alegre, leyendo, y ellos no lo pudieran hacer. Entonces, aprendían a leer, este, con una facilidad, este, pero, este, o sea, ir a la primaria ya era un, ya era algo. Yo creo que ya sabían leer, ¿no? Pero sí les encantaba leer. Bueno, y el que leía más rápido me platicaba un señor mío, mío, que me regaló muchas de esas revistas, Pepines, Chamacos, Paquines, y si el que diera más aquí para leer, era el que las leía primero. Entonces, es una, esas historias, esas revistas de historietas imprimían, vamos a decir, 500 mil ejemplares diarios. Entonces, si había tres, tres, este, revistas diferentes, estamos hablando de un millón y medio de lectores diarios, de un millón y medio de ejemplares, pero de lectores muchísimo más, porque cada ejemplar lo leían un montón de, este, de, de lectores, ¿no? Bueno, un montón, digamos, diez, no sé. Pero esa fue una etapa muy intensa. Estos, estas revistas de historieta, que son las que tenemos varias aquí en el museo, este, financiaban a los diarios de información. Vamos hablando de que, por ejemplo, el Pepín financiaba a la cadena de los soles, al esto, al sol de Puebla, al sol de México, al sol, el, 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 el chamaco, que era otra de las historietas, financiaba prácticamente a un periódico muy importante de su tiempo, que fue Novedades. Y el Paquín, pues prácticamente la lana que salía de ahí financiaba lo que después fue la prensa, ¿no? O ya era la prensa. Llega un momento en que, este, pues esos ciclos se van cerrando. Esos ciclos se van cerrando y es, eh, toda la década, les decía yo, de los cuarentas, es un auge tremendo de, de esas lecturas. Hay varios autores ahí, que después se van a seguir. Otro que me faltó fue Rolando el Rabioso, con Gaspar Golaños. Y después viene una, viene una crisis porque, este, cierran los diarios, cierran los diarios. Entonces, todos los dibujantes, pues se quedan en el total desaparo, ¿no? Y, este, y entonces es cuando empieza la invasión gringa nuevamente, ¿no? Y ya la invasión gringa, estamos hablando de Novaro. Empieza con, este, con Disney en el 49, luego se traen a Superman, luego se traen a Batman, luego se traen, este, a, este, a Tarzán. Y entonces ya empieza, empieza otra vez la invasión gringa y la historia mexicana tiene que dar, o sea, tiene que reorganizarse y recuperar ese terreno. En esa, en esa etapa, que son, digamos, que finales de los, bueno, los cincuentas, por así decirlo, entonces ya empiezan a salir ya las revistas de 32 páginas, en portadas en papel cuché, y interiores a colores, o en sepia, ¿no? Ya estamos hablando de, por ejemplo, de Santo, el enmascarado de plata, les decía yo, de la familia Burrón, de los supersabios, que salieron de los diarios, pero ya después tenían una propia revista que ya aparecía semanalmente, ¿no? Y se recupera, se recupera muy pronto la historieta mexicana, y otra vez vuelve con el punch, ¿no? Ya empiezan las, ya empieza, pues ya sale Mimimpinguín, Lágrimas y Risas, Chanó, Tagua, Hermelinda Linda, Fantomas, entonces empieza una explosión de, nuevamente, de historietas que ya son, este, semanarias, y empieza también a exportarse, o sea, a España, a Sudamérica, a gran parte de Estados Unidos, Centroamérica, entonces empieza México, esta industria empieza a ser una industria, pues ahora sí que de las primeras industrias globalizadoras de, ahora sí que de la cultura popular, porque ahorita con esto del internet, este, cuando, ahorita ya el internet ya está bien plantado, pero cuando empezaba el internet, y se empezaban a compartir historietas, pues uno se enteraba de que era, que Calimán era admirado en Colombia, este, que Chanó era un gran héroe en Costa Rica, cosas así, entonces, este, llega un momento en que podemos platicar jóvenes más o menos de nuestra edad, de lo mismo que son las historietas, de las tramas, de los personajes, de los autores, de las editoriales, y en aquel entonces sucedía algo muy curioso, los, se escondía esa información a los, a los, a los, en México, ¿no? O sea, México producía, y los autores no sabían que, que lo que hacían se leía en España, en Centroamérica, Sudamérica, para no pagarles, entonces, este, sí, fue una situación muy, muy, gruesa, muy gacha de los editores, el no reconocer los derechos autorales, nunca pudieron organizarse los, los, los creadores de la historieta. En estas dos etapas, digamos que en la época de los diarios, y después en esta de los sesentas, lo que más o menos identifica es que, cuando empezó esta, en la etapa de los cuarentas, que se llama la época de oro, los dibujantes dibujaban y escribían sus historias, entonces, cada autor, hacía seis a siete, cinco, seis páginas, de, por decir, diarias, ¿no? Entonces, resultaban unas novelas, digo, unas novelas gráficas, por así decirlo, pues de quinientos, de mil páginas, pero las hacían, ahora sí que por entregas, o sea, como, sí, como se hacía el folletín, ¿no? Que las novelas, las grandes novelas se publicaban por entregas, así estas historietas. Y ya en esta época de los sesentas, setentas, también, este, pues ya la, 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 la industria requería, pues la ansiedad del era muy canija, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de, el que tal, por ejemplo, el caso del, 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 del hombre araña, que lo, lo publicaba la prensa en México, este, llegó un momento en que México se agotó toda la producción del hombre araña de, de Estados Unidos. Dije, y le decían, oye, pues aquí se hacía la traducción. Y pues mandaba además, dice, no, pues es que ya, ya no tenemos, ¿cómo ya no tenemos? Dicen, no, es que ustedes leen cada ocho días, aquí el hombre araña sale cada mes. Entonces, todo nuestro actor ya se lo acabaron. Entonces, se autorizó a dibujantes mexicanos y escritores mexicanos, eh, eh, hacer el hombre araña. Con, con dibujos y, y de historias mexicanas. No les daban el crédito, si seguía diciendo Stan Lee, todos los que quieran, todos los que quieran, pero a ese grado llegaba la producción, la producción de historietas en México. El otro también caso fue también el de Novaro. El de Novaro en Estados Unidos, tronó, tronó, tronó la historieta también, por sus razones tendrá por allá. Y, pero Novaro tenía ahora sí que las franquicias de Archie, la pequeña Lulu, llanero solitario, llanero solitario, y entonces los mexicanos escribían y dibujaban las historietas. Entonces, mucho de lo que se dice, ah, pues es que son traducciones gringas, no, eran escritas y dibujadas por mexicanos. En los sesentas sí fue muy, muy, muy importante la producción de la historieta, porque llegó a, a los libros de texto gratuitos. Los libros de texto gratuitos contrataron a caricaturistas, a ilustradores de la historieta mexicana. yo, entonces, yo me tocó, pues en esa época en los libros, si veían, y veía que el dibujo que estaba ahí era lo que yo veía en los cuentos. Entonces, eso también era un atractivo para los libros de, de este, de textos gratuitos, ¿no? Portadistas, dibujantes, caricaturistas, verlos ahí en los, pues fue muy interesante cómo, cómo, cómo la Secretaría de Educación Pública aprovechó eso para fortalecer esto de la alfabetización, vamos a decirlo, Y de hecho, este, hubo, hubo proyectos de, de la Secretaría de Educación Pública, que invitaba a las editoriales para hacer, este, tirajes, con temas de la historia de México, o sea, este, pues Juárez, la Revolución, el Hino Nacional, la Constitución, había una revista que se llamaba Relámpago, la Independencia, todos aparecían en historietas, historietas, y en los, en los puestos periódicos valían un peso, y en los centros de alfabetización costaban 20 centavos, y por ejemplo, en esas, en ese tipo de, 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 de proyectos, había gente tan importante como Pepe Revueltas, como, este, quien más estaba por ahí, Mauricio Magdaleno, que después hizo películas, o antes hacía películas, casi todo eso, entonces había gente muy, muy intelectuales, muy destacados, este, haciendo historietas, de hecho, Novaro también tenía muchos intelectuales, escritores, poetas, ahí, que hacían traducciones, un caso ahí interesante, es el de, Guillermo Mendizábal, Guillermo Mendizábal, Lizalde, que después, ustedes lo han de conocer muy bien, que se, que fundó la editorial Posada, y hacía también una revista muy importante, que se llamaba Duda, sacó todos, todos los libros de Ríos, en fin, pues él empezó haciendo, este, argumentos para historietas, Novaro, uno, uno de sus argumentos más importantes, fue la creación del Fantomas, el Fantomas mexicano, había una, historieta, que se llamaba Tesoro de Cuentos Clásicos, que convertía en historieta, las grandes, las grandes novelas, ¿no? Cualquier grande novela, la convertían, este, a historieta, y entre ellas, una gran novela, que era la de, a Thomas, que era de unos escritores franceses, de, de principios del siglo, pues hizo su versión, este, en historieta, y salía, hizo, cinco, seis, o siete, o diez números, dentro de Tesoro de Cuentos Clásicos, hasta que dijeron, no, pues hay que sacar una revista exclusivamente para Fantomas, y ya se transformó una especie de Robin Hood, pero aquí muy elegante, ¿no? Era, era sensacional esta de Fantomas, y este, y ya después se, se fue, este, a, a fundar la editorial Posada. Entonces, la historieta mexicana va a generar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas también la, la fotonovela, la fotonovela que nace en precisamente la época de los, de los diarios de historieta, que es el, este, desde el Pepín, ahí trabaja José G. Cruz, y él inventa ese, ese mecanismo para hacer, para contar historias, inclusive con fotografías, esto es el fotomontaje. Y ya después todo el mundo va a hacer fotomontaje, todo el mundo va a hacer, y de ahí deriva la, inclusive la fotonovela, el santo inclusive es un, es un fotomontaje. Entonces, ese es un aporte de la historieta mexicana al cómic mundial también, el fotomontaje. Otro, otro aporte, pues son este, las famosas minis, no sé si alguno, aquí tengo, las famosísimas minis, son estas, estas historietitas, había mini policía, acá, mini leyendas, mini terror, mini aventuras, y se podían guardar en el, aquí la podían llevar, ¿no? Pues, vas ahí leyendo, en el camión, lo guardan, ¿no? Entonces, había todos los, los tamaños para la lectura. Había también que este, eh, otro aporte que, que vamos a hacer la, que hizo la, la, la historieta. Bueno, también al cine hubo, hubo muchos, este, eh, de las primeras, también este, a nivel mundial, de las primeras historietas que llegaron al cine, pues también muchas fueron mexicanas, estamos hablando de los, de, pues de los cuarentas, principios de los cincuenta, sobre todo José G. Cruz era, José G. Cruz era un, 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 un gran creador de historias, y se metían todo en el cine. De hecho, él fue el que inventó a, a Santo, el enmascarado de plata. O sea, Santo era un luchador X, y él ya tenía su gran historia, el enmascarado de plata. O sea, se buscó un, un luchador para que lo personificara, y de hecho, la película, la primera película de, del enmascarado de plata, no la hace ni el Santo, la hace un luchador que se llama, el médico asesino, en mil novecientos cincuenta y dos, y, y ya después, este, se ponía de acuerdo con el Santo, y sale la historieta, Santo ya va a ser el enmascarado de plata. Y ya Santo, el enmascarado de plata, ya va a ser, su primera película, hasta mil novecientos cincuenta y ocho. Entonces, este, después se pelean, porque el Santo, eh, pretende, este, sacar su propia revista, y José G. Cruz les dijo, pues, ¿cómo va a sacar una revista? Entonces, yo, el título es mío, yo lo inventé, yo lo registré, yo te estoy pagando a ti, y se pelearon, estuvo muy duro, en una, en una lucha de Sandro contra José G. Cruz, pues, ¿a quién le vas? Pues, no, 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 este, fue muy difícil para los mexicanos, esa pelea, eh, cambiaron al Santo de las historietas, el Santo, bueno, finalmente José G. Cruz ganó, porque, pues, tenía todo el derecho, pero sí, se llevaron mucho, ahí los que ganan son los licenciados, dice, otro aporte muy importante es la historieta política, que va a introducir este, Rius, entonces, es muy interesante como Rius, este, introduce el uso de la historieta, para tratar los temas políticos de, de actualidad, y, y, pues, se da el caso cuando llega al 68, que, este, que aparece un número, eh, de la gran represión, y sale antes de la matanza de Tlatelol, o sea, o sea, una historieta que está saliendo en el momento que están ocurriendo los regalazos, los cocolazos, que es el mismo Rius, ¿no? Rius, todos sabemos, deberíamos de saber, lo secuestran, le hacen un simulacro de fusilamiento, y, este, y, pero, pues, no, no lo doblan, ¿no? Se viene a refugiar aquí a Morelos, y aquí sigue haciendo sus, sus, este, sus agachados, ah, pero él hace los supermachos, y eso, y eso viene dentro de la misma línea, les platicaba yo de los supersabios, de 1936, y, luego siguen los superlocos, con Vargas, que después va a ser la familia Burrón, y Rius decide seguir los, los, los supermachos, ¿no? Entonces es una línea que sigue Rius, este, de la historieta mexicana, aunque Rius era, siempre le echaba, este, echaba pestes contra la historieta mexicana, pero yo si le decía, oye, no jodas, todos los historietistas se admiran, y tú le sales con eso, digo, es más, pero era buena, y después me donó muchos dibujos, muchos dibujos para, para este, para el museo. Bueno, eso es, en cuanto a la historieta mexicana, ahora les platico rápidamente, tenemos aquí un ratito, para lo que es ya el museo. Bueno, entonces como, algunos me conocen, yo me, me formé en el Partido Mexicano de los Trabajadores, como caricaturista, porque tuve esa, esa fortuna de entrar al PMT, cuando cumplí los 18 años, a dibujar, entonces yo entrando a los 8 días, ya estaba publicando mis primeras caricaturas, algo muy difícil, porque, alguien que empieza a dibujar, no puede publicar inmediatamente, pero a mí me, me arroparon ahí, pues, imagínense, ahí estaba Rillibus, Naranjo, Lodos, ya después llegó Magú, después llegaron otros más, Kev, pero, para mí fue muy, muy importante, la había ingresado ahí, porque, pues, ahí conocí a los grandes caricaturistas, y ahí, igual, si yo hubiera entrado, donde había historietistas, seguramente hubiera entrado en ese, en ese tren de la, de la, de la historieta, pero me tocó estar dentro de la caricatura política, y dentro de la caricatura política, también hacíamos historieta, de hecho, en la Garrapata, en la Suta y los Huelles, una de las revistas más importantes, ahí, 79, 80, ahí hacíamos historieta, pero hacíamos historieta corta, no, no era de, de largo alcance, como, pues, el menín, que fueron, trescientos, setenta números, casi cuatrocientos números, interrumpidos, no eran historietas de una plana, pero, pues, sí hay una diferencia entre la caricatura y la historieta, los caricaturistas procuramos que en un solo dibujo, este, empiece y termine una historia, y además, tiene que tener, el, el, el lector de caricaturas, pues, debe tener una información para, para contextualizar la, la caricatura, y en el caso de la historieta, pues, es, este, pues, es una historia narrada con dibujos, ¿no? Puede ser de más largo alcance. Entonces, bueno, pues, yo como caricaturista, ya, ya los caricaturistas políticos siempre tienen problemas para publicar, o sea, si no está, el director siempre va a querer joder a los políticos, que no le dan lana, entonces utiliza a los caricaturistas, que no le presté a eso. Entonces, por eso fundé una vez que se llama El Metiche, en el ochenta y cinco. y cinco. Entonces, este, en, en un, muchos años después, en un aniversario de, de, del Metiche, decidí hacerle un homenaje a, a los creadores de, del Memí, y de, este, y de, y de Chanoc, a Ángel Mora y a Sixto Valencia. Entonces, ellos se entusiasmaron, porque era, estamos hablando de mil, novecientos noventa y nueve, este, un año antes del dos mil, y este, porque pues ya la historieta estaba, este, pues ya estaba de capa caída, ya, ya, este, ya muchas historietas habían desaparecido, ya, y ellos pues todavía estaban llenos de energía. Entonces, dijeron, sí, vamos a cuadrar, ahí les hicimos un gran homenaje, se juntaron otros historietistas más, y se hizo una, una ronchita al final del, de la, del homenaje, donaron todos, todos los participantes, donaron, este, dibujos originales, y ejemplares. Entonces, con ese acervo, al año siguiente, al siguiente aniversario del Metiche, ya lo que hicimos fue formar el museo, y eso fue en diciembre del dos mil. El museo lo formamos, este, como ya hacía la revista del Metiche, ahí tenía muchos patrocinadores, o sea, hacía mi revista, ahí salían mis caricaturas, mis historietas cortas, reportajes, todo lo que se me ocurría, hacía mi revista, y lo patrocinaba, que el zapatero, que el de la, que el, que el de la tienda de acá, y que el de la vaca, el que vendía las llantas, o los negocios del, del barrio, ¿no? O en este caso, de la ciudad de Coautla, a todos ellos les dije, saben que mochense, mochense con una lana extra, porque vamos a rentar un espacio, y ahí vamos a instalar nuestro museo. Y sí, al año siguiente, inauguramos el museo, y fue padrísimo ese evento, porque, pues, pudimos, estaba ahí el creador de pantomas, o sea, estaba, el creador gráfico, Don Rubén Lara, el dibujante, que después hizo también, el Mujer Loco, hizo Samurai, un montón de historietas. Entonces, también estaba, inauguró también, este, Don Antonio Gutiérrez, Don Antonio Gutiérrez, era el que dibujaba las lágrimas y risas, si se me acordaba, esos revistas, de lágrimas y risas, entonces, que estuviera ahí el creador gráfico, de las lágrimas y risas, fue realmente, sensacional, también estaba, después el creador del Memín, Don Sixto Valencia, y este, y el creador de otra revista, muy importante, que aunque no es muy conocida, ahorita, pero en su tiempo, fue magnífica, se llamaba Tagua, el nombre Gacela, de Don Joaquín Cervantes Basoco, también, entonces, este, y se juntaron otros más, vino el creador del Pantera, Juan Alba, el creador gráfico, porque siempre hay un creador gráfico, un creador literario. Este, vino el dibujante oficial, de Walt Disney, en México, que era un mexicano, y en fin, muchísimos, cada año, hacíamos, este, el homenaje, y empezamos a hacer los homenajes, a los caídos, o sea, gente que ya había fallecido, pero cuando hacíamos los homenajes, no, los homenajes, se nos acercaba la gente, nos decía, oiga, es que mi papá, ya no está, pero pues es mi papá, y él, fue, por decir, fue el primer dibujante de Calimán, y dije, no, pues sí, y tenemos dibujos, tenemos ejemplares, entonces, ya les empezamos a recuperar, ahora sí que ya, todo un trabajo de recuperación de la memoria, también de la historieta, entonces, empezamos a tener, nos llegaban ya, dibujos originales, ejemplares, este, recortes, datos, a veces no tenían nada, porque una, alguien, se quemó la casa de mi papá, y no quedó nada, pero pues yo le platico, donde nació, donde trabajó, y donde quedó todo lo que hizo adelante, entonces, fue muy interesante, este, todo esto, todo este crecimiento de, de, en estos 20 años, ya muchos de, de los grandes historietistas que nos, que nos acompañaron, han fallecido, y pues seguimos en deuda con ella, por eso siempre estamos volviendo, este, ahorita lo que estamos haciendo es, estamos produciendo libros de investigación, con temas de la historieta, ya llevamos ahorita 32 diferentes libros, los hacemos de manera artesanal, o sea que hacemos tirajes de, 10, 15, ejemplares, ¿no? Y ya, como si alguien quiere más, los imprimimos inmediatamente, porque ya tenemos todo, todo diseñado, y, son, libros que siempre van a estar, este, a la venta, porque, este, los podemos hacer, los podemos hacer, sin necesidad, de una gran editorial, etcétera, entonces, este, estamos haciendo sus libros, procuramos andar de metiches, donde quiera que nos inviten a dar conferencias, en las universidades, en, este, y, de las primeras que salimos al extranjero, fue, me acuerdo, con Costa Rica, porque en México, les hicimos, les hicimos el homenaje, de los 50 años de Chanoc, de Tawa, y, y en Costa Rica, se, 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 se enteraron, y dijeron, no, vamos a ir, pues, ahora le vengan, no pudieron venir, no pudimos ir, pero los vamos a traer, todos, entonces, acompañamos a Ángel Mora, y es, me tocó esa, yo hice la presentación, di la conferencia, igualmente, también Ángel Mora, y llegaban los señores, así, con, con sus hijos, y sus revistas de Chanoc, para que se les autografiaran, Ángel Mora, ¿no? Así, hijo mío, aquí está tu herencia, aquí está, Ángel Mora, el que hacía esta revista, aquí ahora te entrego, cosas así, muy, muy emotivas, y, este, y el año pasado, en, bueno, en diciembre de, de, 2019, tuvimos la oportunidad de estar en Japón, en el museo, de, de, es el museo internacional de Mi Manga, allá, y pudimos corroborar que es un gran museo, era una, una escuela, que convirtió en un museo, está apoyada por una universidad, pero lo que tienen muchos son ejemplares, son, en inglés, ejemplares, y lo que tienen muy poco, son originales, entonces lo que tenemos en nuestro museo, son muchos originales, los dibujos de las portadas, de los interiores, que, que, que son, es un material muy precioso, y, este, inclusive ellos, este, en la exposición que llevamos, no eran mías los, el material que llevamos era de otros compañeros, pero, se, para ellos apreciar, el, las acuarelas, los dibujos estos de medios tonos, o sea, cómo se hacía, fue muy, muy, este, estaban impresionados, porque ellos ya, pues ya no utilizan el papel, prácticamente, ya todo lo hacen en sus tablets, ¿no? Todo en colores digital, y todo eso, entonces ver así los fotomontajes, los dibujos, y todo así, las tintas, y entonces, los, lo colorido, de lo mexicano, pues siempre, siempre les impactó, y además ellos, pues, no tenían mucho conocimiento, de la, de la historieta mexicana, pues allá, son, no más, lo que más, lo más que conocían, pues eran los, superhéroes, este, gringos, pero, este, pues, aquí en México, sabemos mucho de mangas y superhéroes, muchos jóvenes, están redescubriendo la historieta mexicana, y es una, es algo de lo que estamos echándole ganas, ¿no? Bueno, pues tengo aquí que son las nueve, pues yo creo que, este, tomo tantita agua, y este, y les damos la palabra también a ustedes, ¿no? ¿Tenía alguna presentación que iba a hacer? Ah, pero, igual, este, que pueden, si hay alguna participación, adelante, ¿no? También, para que no me sienta aquí como, perico, aquí hablando, nada más. Sí, hay una pregunta en el chat, del compañero Alberto Ojeda, y dice, Eduardo, ¿existen cooperativas en este esfuerzo de rescate de las historietas? Pues, este, hubo, si hubo una cooperativa, que producía historietas después de que se acaba la, la industria, pero, este, no prosperó, ¿eh? Actualmente, eh, mi interés, es, este, formar una cooperativa, para, para, lo que nosotros fundamos, junto con nuestros compañeros, fue una asociación civil, para que le diera fortaleza al museo, eh, aquí en, en Enecuilco, unos jóvenes se me acercaron, dijeron, vamos a fundar la Casa de la Cultura, este, entonces queremos fundar una asociación civil, y la Casa de la Cultura, yo le entro, pero, yo lo que necesito es un espacio, para el museo, y un respaldo igual para el museo, y, y, y sí, empezamos a trabajar, se fundó la Casa de la Cultura, un edificio precioso, tres y medio millones de pesos, este, y ahí, este, pero poco a poco los compañeros se fueron, este, separando, y nada más quedamos dos, y resulta que, de los dos que quedamos, la compañera que se quedó, no, nunca vio con buenos ojos el museo, entonces, en cuanto tuvo oportunidad, este, llegó un apoyo, ahora que, aquí en Morelos, hubo una inversión muy grande, que hizo el presidente, entonces, todavía, le metieron más dinero a la Casa de la Cultura, para, fortalecerla, me llaman, y, este, entonces, esta persona, me dio que sacara todo, porque, pues, iban a, los espacios que yo tenía, eran de los más, ahora sí que el más jodido, no tenía ni loseta, ni puerta, una cosa muy, en condiciones no muy convenientes, entonces, yo accedí a sacar todo el material, y ya, ya que quedó bien bonito, esta persona cambió, ya, ya de escandados, y todo, y le digo que yo ya no iba a entrar, que ya no iba a entrar, que pues yo no era del pueblo, y que, este, ya saben, las gentes, ¿no? Que ya se me había apoyado mucho, y que, pues ya le buscaré yo por otro lado, entonces, fue una experiencia muy, decepcionante, y luego se atravesó todo esto, de la pandemia, y entonces, este, el espacio está cerrado, pero yo según ahí, no puedo entrar, no sé qué, esta mujer, está aferrada, aunque yo no entre, y, y entonces, ante esa alternativa, pues decidí, volver, a, a replantear, lo de, lo de la cooperativa, mi interés es que esta sea una cooperativa, de hecho, ahorita que se está formando la cooperativa, con los compañeros del, el movimiento mexicano, los trabajadores, me dijeron que, este, que le entrara la cooperativa, que están, que estamos fundando ahí, una nueva cooperativa, y ya, que esta arropará, a un ser, y bueno, pues este, ya me anoté con ellos, y ya vamos a, pero independientemente de eso, este, yo creo que sí, tienen que hacer una, una cooperativa exclusiva, del, del, del museo, porque pues va a ser una, este, sobre todo con, con, con mis hijas, que son las que me han ayudado mucho, de nuestro carnal, que todos ya están metidos en esta cuestión, todos son los que me apoyan para los eventos, todo eso, y este, para que permanezca este legado, ¿no?, por un, por un buen ratote, y podamos seguir recuperando materiales, editar, producir, etcétera, y, y claro, nuestro interés también es asociarnos, ¿no?, con gente, con organizaciones, sobre todo, para este tipo de, 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 de trabajo, ¿no?, de, de difusión, de, de, de este, de este trabajo de recuperación, sobre todo en el caso de las producciones, este, bibliográficas, ¿no?, que estamos haciendo, pero, en las otras no ha habido, hay, este, está muy duro ahorita la, la, el renacimiento de la historieta, yo lo que he estado moliendo, es que la historieta mexicana sea reconocida como patrimonio cultural, y otra cosa que también estamos moliendo, es porque apenas tuve contacto con una senadora, de Morena, Gloria Espinosa, que fue excompañera del PMT, este, que ya, eh, se comprometió con nosotros, para, para impulsar que se decrete, el día del caricaturista y del historietista, en el 7, ahora, se celebraba el 7 de octubre, el 7 de octubre, se, este, se entregaba el, el, este, lo que llaman el tlacuilo de oro, era una estatuilla de oro, que se le entregaba al mejor dibujante, el mejor historietista, y también resulta que, eso lo hacían el 7 de octubre, y el 7 de octubre, también, fue cuando se fundó la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, una organización a la cual pertenezco, entonces, este, el año pasado, el 7 de octubre, celebramos, y, y, y lanzamos esa, esa petición, que está por ahí, en Change of, se los va a pasar, para que la firmen, y la, la difunden también, y, este, pues en esas andamos ahorita, este, no sé si había, alguna otra. Sí, hay otra participación, la compañera Marcela Parra, está pidiendo la palabra, adelante Marcela. Sí, gracias Jeanette, este, sí, pues muchas felicidades, al señor, este, Rubén Eduardo Soto, por su presentación, este, yo recuerdo muy bien todas estas revistas, porque a mí, desde niña, me encantaba mucho leer, y pues yo también le decía a mi mamá, oye, cómprame, este, cómprame las historietas, ¿no?, de este, que veía en los puestos de periódicos, y, este, y ella se enojaba, porque había unos, por cierto, muy, este, muy groseros, ¿no?, pero esa era, yo creo que otra línea, pero, este, bueno, yo veía, por ejemplo, las que anunciaban, que eran las, este, las del hombre araña, Superman, Memín Pingüín, la familia Burrón, todas estas historietas, ¿no?, entrañables, este, yo la pregunta que, que deseaba hacerle a, a Rubén, es, este, ahorita hay historietas, está produciendo historieta tal cual, en los puestos de periódicos, y la otra es, ¿qué opción están viendo sobre una revista digital? Esa sería mi, mi pregunta, y a nivel, político, este, ¿en dónde están produciendo sus, sus caricaturas? ¿Qué periódicos están, están produciendo sus, sus caricaturas? Gracias. Sí, Marcela, este, no hay en los puestos de periódicos, desgraciadamente, ya historietas, parece ser que por ahí debe de quedar, por ahí, algún, el solitario, el libro banquero, pero no, ya no hay, ya se acabó, y fíjate, los puestos de periódicos, ahí están, persisten, yo creo que, eh, también lanzamos una, una propuesta para el rescate de la historieta mexicana, donde se plantea, y que haya un apoyo, porque es una industria, era, era una industria, entonces, como industria, sí necesita apoyo de, de la, pues ahora sí que del Estado, y una cosa fundamental, es el establecimiento de un gran museo de la historieta, porque, porque, eh, lo que pasa con las generaciones posteriores, los que nacieron, por decir, en los, noven, bueno, los niños de los noventas, y para acá, ya no leyeron historietas, ya, ya no saben nada del menín, del chanudo, del fantoma, ya, lo único que tienen en su mente son los mangas, japoneses, las series, los animes de la tele, y los superhéroes, entonces, cuando ellos empiezan, a través de nuestro museo, cuando empiezan a ver toda esta producción mexicana, pues les viene, caramba, hacíamos todo esto, y todo eso, y más, entonces, puede, puede renacer, esa, esa, este, ese, puede haber ese resurgimiento de la historieta, ¿no? Cuando las, estas, estas generaciones jóvenes, conozcan eso que ya se hizo en México, yo creo que de esa fusión, puede nacer una nueva, un nuevo aporte de la historieta, este, al mundo, ¿no? Lo otro que dices, este, digital, los jóvenes están haciendo historieta, pero es un esfuerzo bárbaro que hacen, para imprimir, y no, no, es carísimo ahorita imprimir, sí, pero, tampoco le están echando muchas ganas en, en, en internet, pues si en internet se supone que, ahora sí que, pues que, que puede costar, ¿no? Entonces lo que falta más que nada es creatividad, ¿no? Y esa nada más se va a, a despertar y a desarrollar, este, pues conociendo lo que ya se hizo, y bueno, comparándolo con lo nuevo, y que puedo, yo, particularmente, yo tengo una, una, saco mis caricaturas, todas las publico en, en, este, en YouTube, o sea, todas las caricaturas, las convierto a un video, que es el videocartón, y ese, este, pues ahorita ya tiene, pues como seis millones de visitas, una cosa así, y ya nos dan una lanita, y este, cada vez que se juntan mil doscientos pesos, nos los mandan, ahí es, nuestra cuenta, pero, este, sí, hay una, tenemos que empezar, primero, yo digo primero, por, por tener un museo digno, de, de nuestra historieta, y, y yo creo que debería haber museos, también, perdón, y yo creo que también debería haber museos, en la República Mexicana, porque los, los, los dibujantes mexicanos, cuando truena la, la, la historieta mexicana, pues, estaban concentrados en la ciudad, y después regresan a sus lugares de origen, o sea, a mí me han invitado, estuve yo en, en Tucatán, y allá, por ejemplo, está el que dibujaba el águila solitaria, está el que dibujaba el pantera, entonces, este, porque, y hay otros que se fueron al norte, en Veracruz hay un montón, o sea, sí puede haber, porque, ¿qué se necesita para un gran museo? Que pudiera haber, en toda la República, por lo menos en cada estado, imagen, e información, y ahorita todo se puede reproducir, hasta, se parece igual, ¿no? con la, o sea, y, o sea, que puede haber, la gente puede tener el conocimiento de ese material, este, es más accesible ahorita con las técnicas de reproducción, ¿no? Este, sí se pueden hacer, eh, los comités, este, organizadores de los museos en la República Mexicana, ¿no? Bueno, en fin. Sí, una pregunta, sí, una última pregunta, este, había, yo sabía, por, porque alguien me lo contó, no sé si sea cierto, este, que había unas, había los, aparte de los supersabios, habían otros, o no sé si esos eran, que hablaban de los valores, ¿no? La generosidad, la honestidad, la responsabilidad, y que, y que nació en México, pero que entonces lo, lo adoptaron, en Estados Unidos, adoptaron la idea, y entonces fue cuando surgieron los, los superhéroes, creo, no sé, este, todos estos, los hombres, los cuatro fantásticos, o algo así, este, no sé si me equivoco, sea cierto, o fue un rumor, o, o, o si existió. Sí, este, lo, la, la diferencia entre los superhéroes, y ahora sí que los héroes mexicanos, ¿por qué tenían, por qué eran tan queridos en México? Era porque eran, eran, este, o sea, todo lo resolvían, no con superpoderes, o sea, qué fácil es resolver las cosas con un superpoder, ¿no? Claro. era lo más sencillo, pero resolver los problemas que te enfrentas con ingenio, con, que era el caso de los, de los, este, super sabios, eran estudiosos, por ejemplo, los, los héroes mexicanos, vamos a ponerle, este, los niños, ¿no? Memín y sus cuates, eran, eran, fíjense, desde esa época, Memín, su mamá negra, no tenía papá, Carlangas, su mamá, trabajaba, este, en un cabaret, y su papá, la había abandonado, embarazada, Ernestillo, su papá, su mamá había muerto, y su papá, su papá era, este, era un carpintero, y como venían de, pues, somos muy pobres, todo eso, era un, era un alcohólico, entonces, cuando se le pasaban las copas, se lo sonaba bien gacho, ¿no? Se lo agarraba, y se burlaba de él, porque estudiaba, y después le pedía perdón, y, este, el otro, el riquillo, este, Ricardo, o sea, sus padres, este, cada quien tenía su onda, ¿no? O sea, el papá, con la secretaria, la mandaba, se la pasaba ahí, con sus cuates ahí, jugando ahí, canasta, entonces, eran historias, que les pasaban, a cualquiera de nosotros, le podía pasar una situación de esas, ¿no? Entonces, ese, ese, ese contacto, así, muy, muy, este, muy, muy humano, era lo que le daba fortaleza a nuestra historia, bien, en el caso, por ejemplo, de Chanuk, Chanuk, era, pues, era un, o sea, para ser el, el héroe de Chanuk, no necesitaba uno más que tener una camisa roja, y colgarse un diente de perro, o cualquier cosa ahí, decir, decir que era un diente de, de lince, o de, de tiburón, y era Chanuk, y era Chanuk, era un pescador, era un pescador, que luchaba por la formación de cooperativas de pescadores, y luchaba contra los contrabandistas, era un héroe del, del sureste, cuando los editores se dan cuenta, y ya tiene, ya están bien afianzados, dicen, bueno, ahora vamos a fundar un héroe norteño, ¿no? Porque, y entonces ahí es cuando crean uno, otro que se va a llamar Alma Grande, que es el yaqui justiciero, eso, eso, eso es, pues, esa es la lucha de, de los indígenas, ¿no? de los, claro, y meros mexicanos, ¿no? Entonces, y se va hasta allá, hasta el norte, y allá genera también, este, todo un público, ¿no? Entonces, así son los héroes mexicanos, el payo, el payo es, pues, es un ranchero, que lucha contra el cacique, ¿verdad? Y tiene la, el payo tiene la capacidad de hablar con los muertos, entonces, el escritor del payo, él dice que, este, que él se inspiró, en Juan Rulfo, todo esto de, de hablar con los muertos, y todo eso, dice que él trataba de, de ese ambiente, metérselo en el payo, entonces, este, los escritores de la historieta mexicana, eran verdaderos, eran escritores, eran creadores, eran verdaderos, eran creadores de verdaderos bestsellers, ¿no? Pues, visiones de, sabes qué sé, había, Amos Urruti estaba levantando la mano por ahí, vamos a dársela. A ver, primero tenemos dos, este, preguntas en el chat, y después le damos la, la palabra, Jesús Amos Urruti, a ver, Franz López pregunta, consideras que influye el estar en una localidad pequeña, y luego Joshua Palafox, dice, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de Artes, en el área de teoría, curaduría y gestión del arte, vivo en Cuauhtla y me interesa mucho recuperar este archivo, ¿hay alguna forma de colaborar o conocer más a fondo este proyecto museístico que tiene actualmente? Sí, Universidad de Nuevo de los Mis. Ah, sí, 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 a ver, este, al principio no, no te entendí bien la, la, la pregunta, cuál era la? La primera es, si influye el estar en una localidad pequeña. Ah, si influye. Pues fíjate que actualmente ya no influye, porque estamos en el cerro, en el Cuilco, en el Cuilco es famoso porque aquí nació, ya saben, ¿no? El general Emiliano Zapata. Nació aquí en el Cuilco, a dos, aquí a dos calles adelante está la casa donde nació. Este, el museo nació en Cuauhtla, está aquí a treinta minutos de aquí, menos de aquí de en el Cuilco, y este, ya no, antes sí todo estaba centralizado, ¿no? Si no estabas en la Ciudad de México no podía prosperar ningún, este, proyecto, pero no, eso es, eso es algo también porque hemos luchado por la descentralización, lo que no nos ha llegado es la descentralización de los recursos, ¿no? Eso sí todo se sigue centralizando en un grupo muy particular de, de becarios, y si imagínate lo que nos haría era una beca, una beca para digitalizar, para catalogar nuestro acero, pues sería súper importante. Lo otro, pues sí, vamos a darles nuestro correo, nuestro, nuestro, nuestro teléfono, inclusive, tenemos ahí el Watts, para que nos pongamos de acuerdo y puedan conocer este, nuestro acervo, y te digo, la, la producción de libros que tenemos, que son, ahorita son treinta y dos libros, ahorita no hay investigaciones, hay muchas, hay muchas tesis, ¿no? Pero están, pues ahora sí que en las escuelas, pero libros de investigación sobre la historieta mexicana, no existen ahorita más que los que estamos produciendo nosotros, y, y tenemos una página, que es, www.elmetiche.com.mx, donde viene toda la relación de libros que hemos hecho, una descripción de cada uno de ellos, y ahí le da uno clic a cada título, y te manda a un video, donde ya se explica extensamente, que contiene cada uno de los libros. Dice Joshua Palafox, que él puede ayudar a catalogarlo gratuitamente. Pues, padrísimo, si nos, anoten, a ver, anoten mi, mi, mi correo es, MUCAY es M-U-C-A-H-I, o sea, son las dos primeras letras de museo, caricatura, historieta, MUCAY, o MUCAY, MUCAY, arroba gmail.com. Arroba gmail? Arroba gmail, sí, punto com, MUCAY, arroba gmail. Con eso, nos, este, nos ponemos de acuerdo, y este, y, y nos echan la mano para digitalizar, para catalogar, este, este tesoro que es enorme, es inmenso. OK, ahorita le vamos a dar la palabra a Jesús Amosurrutia, y luego también tiene, ¿A qué hora está levantando? Finalmente terminamos con Joshua, que también está pidiendo la palabra. Adelante Jesús, perdón. Gracias. ¿Si me escuchan? Sí, adelante. Este, bueno, yo creo que el, todo ese, toda esa historia que nos has platicado, la verdad es que es un tesoro. Es un tesoro, porque los mexicanos no tenemos memoria. y, y atrás de todo lo que tú estás platicando, hay un, es algo valiosísimo, que nosotros tenemos que aprender que somos capaces de hacer cosas sin necesidad, de importar las estupidez, de importar las estupideces, de importar las estupideces que nos traen de Estados Unidos, porque ellos usualmente viven en la fantasía, porque les interesa tener a su pueblo en la fantasía y en la estupidez. nosotros tenemos que ser realistas. Nosotros tenemos que ser realistas y yo creo que lo que tú has comentado es el realismo de nuestra vida en México. y tan nos no queremos aceptar lo que somos y lo que podemos que ni siquiera somos capaces de leer el artículo treinta y nueve de nuestra Constitución. Entonces, yo creo que tenemos que ver de qué manera promovemos toda esa información que tú tienes para que salga a la luz y la gente se entere de lo que somos capaces los mexicanos, porque no lo creemos, no creemos que somos capaces de hacer todo eso que tú has dicho que hicimos, que yo viví, ¿verdad? Que yo lo viví, como dice Marcela, también yo leía todo lo que podía, me prohibían unas y me aceptaban otras, pero todo lo viví. Entonces, creo que es un tesoro enorme que hay ahí y que tenemos que ver cómo, junto con nuestros valores de todos tipos, sacamos a la luz y dejar de estarnos alimentando por las estupideces que nos vienen del norte. Yo quiero felicitarte, digo acá modestamente, porque este, porque creo que es una cosa muy valiosa la que tú tienes ahí guardada y que tenemos que ver cómo la, y que nos tienes que decir cómo podríamos ayudar para empezar a recrear otra vez, a recrear otra vez el ingenio mexicano y que salga a la luz. Porque todo eso que dices es todo el ingenio mexicano que ha habido por 60 años. y que lo tenemos olvidado. ¿Cómo puede ser? Ahí hay una cantidad de información riquísima que hay que sacar y hay que hacer nuestras propias historias a partir de la realidad, porque casi todas las historias que tú has comentado nacen en una realidad, y una realidad miserable y con todas las carencias y con todo, pero es nuestra realidad. y de ahí salieron todas esas historias preciosas y valiosas porque nos enriquecieron por muchos años. Te agradezco que nos hayas platicado todo esto. Y estoy a tu disposición para ver cómo podemos participar. Bien, ¿Iban a preguntar a alguien más? Bueno, este es el libro que les llama, se llama Un paseo por la historieta mexicana. Les digo que son libros artesanales, están a colores. Aquí viene toda la historia de autores, temas, editoriales, todo aquí lo tenemos perfecto. Y sobre todo súper ilustrado, miren, ahí está Rius. Este libro vale 50 pesos en formato digital. O sea, llega a su cuenta de correo inmediatamente. Ya tenemos una cuenta bancaria o en OXO se puede depositar. Y vale 100 pesos, 100 pesos ya en físico. Y eso se los mandamos por correo electrónico, por este, por Cepomex. Les llegan ocho días. Y bueno, eso vale, ya son 50 pesos del envío, 150. Pero como este, tenemos, les digo, 32 diferentes. O sea, hay dedicados a diferentes autores, ¿no? Este, al que hizo, por ejemplo, las, ¿sí se acuerdan de Rarotonga? De Lájimas y Risas y Amor. Es este, que fue este, don Antonio Gutiérrez. Ahí hablamos de su vida. Este, toda su trayectoria. Porque no nomás hizo eso, hizo un montón de historietas. Y, 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 este, ahí hablamos de, o sea, de, si quisiéramos hacer un museo, nos faltaría un espacio, porque cada uno tiene una vida impresionante, ¿no? Y hay, sobre todo, que hay hombres y hay mujeres. En eso sí, era, era muy, este, las mujeres también entraban mucho, sobre todo, a, a escribir. Eran muy buenas a escribir. Pues, Yolanda Vargas Dulce es una gran escritora. Fíjense, Yolanda Vargas Dulce, ese apenas lo estoy descubriendo, escribiendo su, su, su historia. Ella, su, sus antepasadas, bueno, su, por parte de su mamá eran franceses. Y se crearon allá en Silagua, en Guanajuato. Y se viene muy, muy joven. La mamá de Yolanda Vargas Dulce, su esposo, ahora sí que su papá, trabajaba en, en, en el Universal. Pero era así, muy pata de perro. Se fue a Estados Unidos y, y abandonó. Entonces quedó Yolanda Vargas Dulce con su hermanita y la mamá. Las metieron a un, este, a un convento. Desde muy niñas estuvieron en el convento. Entonces no tenían como alimentarlas y educarlas. La mamá la fue a un convento. Y después las, la mamá las saca porque se decide ir a buscar a, ahora sí que al papá, al esposo de Estados Unidos. Y llegan allá y allá sufre la discriminación. Y no logran convencer al, al, al papá, al esposo. Y se regresan, ¿no? Es una travesía terrible que ella narra en un libro que se llama, este, Cristal, que te hablas. Entonces, todo eso lo va alimentando para crear sus historias. Llega, está en, llega a la ciudad de México y como está pobre y le suben la renta cada rato, entonces cambian de colonia. Entonces conoce muchas escuelas. Conoce muchas historias de niños. Dice que ella de niña lo que quería hacer era, era vender, era ser voceadora. Y de ahí nace una de sus historias que se llama esta ladrozuela, que es una voceadora. Inclusive se hizo película, etcétera. Y ella logra, escribe cuentos desde muy, desde muy jovencita. Y las publican en Universal. Y de ahí la invitan a participar en estos diarios de historias del Pepín que yo les digo. Entonces, ella, este, hay una, hay una gran escritora en esos tiempos que es, este, se apellida Sansores. Era una poetisa, no me acuerdo de su nombre. Pero, este, hacía historias que las ilustraban. Entonces, ella la contratan para hacer las historias que van a, que van a salir con la firma de esta, este, de esta poetisa Sansores. Y entonces se gana un premio esa historieta y, 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 y a esta persona le, le dan un gran reloj. Y al dibujante lo mandan a conocer los estudios en Estados Unidos. Y a ella no le dan nada. Entonces ella dice, no, la estaban súper explotando, ¿no? Entonces, decide cambiarse a la, a la historieta de la competencia que va a hacer el chamaco. Estaba el Pepín y estaba el chamaco. Y ahí le dicen que si quiere hacer una historieta para, para niños. Y es cuando ya se le ocurre hacer al Memín. Porque ella, para completar el chivo, para completar los gastos, cantaba con su hermana. Tenían un dueto que se llamaba Rubia y Morena. Y ya tenían ciertos contratos y, inclusive, había ido a Cuba a cantar. Ya hasta le habían cantado una canción a Agustín Lara y todo eso. Ella conoció a los negritos, se enamoró de los negritos. Y entonces cuando le piden que haga una revista para niños, se le ocurre hacer esta que habíamos comentado de Memín. Y el Memín es este, el nombre de Memín es el de su esposo, Guillermo de la Parra. Eso, Editorial Bid, que después es Bid por lo de la Parra, ¿no? Antes se llamaba Edar. Entonces su esposo es Guillermo, de niño. Era un travieso, era un pingo. Por eso es Memín, Pinguín. O sea, de ahí viene el mute, ¿no? Y entonces ya después empieza a hacer ya todo el crecimiento explosivo de la editorial. Pero así son historias muy, 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 este, que tienen todo un sabor así muy sabroso, que son los que estamos recuperando también. Porque aparte de las historitas que nosotros vemos, pues hay una historia de sus creadores. Hay toda una historia de la vida que tuvieron para poder llegar a eso. Y eso también es lo que estamos tratando de respetar en este tipo de trabajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, viene, en la época de los cuarentas, era muy famoso los deportes de masas, ¿no? Los espectáculos de masas. Entonces todo eso lo trataban de meter también a la historieta. Estoy hablando del box, de la lucha libre, de los toros, del fútbol. Sabemos que los pobres, si quieren sobresalir, en México pasa, o sea, no tienen oportunidades de estudiar. No pueden ser licenciados, doctores. Tienen que, lo único que tienen a la mano es el box, el fútbol, o en esa época los toros. Entonces hay creadores de historietas que aspiraron cuando eran muy niños a ser toreros. Inclusive llegaron a torear y, pues, no logramos sobresalir, pero hay uno que se llama Pancho Flores, que hizo una gran historieta de todos. O sea, dura, digo, dura esa novela como mil quinientas páginas, ¿no? Y es un, es la historia prácticamente del mismo que va narrando, de cómo le entra, cómo le aspira a ser torencio, ¿no? Entonces, este, ahora, pues, ya no sería políticamente correcto estar haciendo la historia de los toros, pero es la historia a la que se está hablando, ¿no? Es otra cosa, es lo que había en ese momento y queda retratado en esas, en esas, en esas producciones, ¿no? También le gustaban, a él mismo también le gustaban, este, los aviones de guerra, los barcos. Entonces llega, llega a producir historietas que cualquier gringo se, o sea, cualquiera puede decir, no, pues, hasta le hizo un gringo, ¿no? Las hacían los mexicanos, nada más que tenían que firmar como gringos. O sea, él se apellaba Pancho Flores, pero era Frank, Frank Flowers, ¿no? Para hacer sus historietas, era el Capitán Wills las, las que hacían. Y ya después se dedicó más que nada a pintar toros, ¿no? Los que van ahí al restaurante del Taquito van a ver ahí un montón de pinturas de Pancho Flores. También le hicimos un libro dedicado en rescatando su obra artística. Y, este, bueno, pues, cosas como esa. Pero platíquenos, comenten, todos los que están ahí digan algo. Sí, tenemos, este, otra participación. Igor, hola, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, Janet. Estimado Rubén, te felicito, excelente charla. Y, pues, sí, nos haces recordar nuestra niñez. Yo recuerdo allá a inicios de los, de los ochentas, ¿no? Bueno, en la casa mi papá acostumbraba, pues, comprar varios, este, periódicos. Se compraban varias historietas, como bien dices, ¿no? La de lágrimas y risas y muchas, ¿no? La familia Burrón, este, Mimín Pingüín. Y yo recuerdo que me gustaba mucho adquirirlas. Unas chiquitas, como bien dijiste hace rato, que las podías guardar y llevar a todos lados. Las famosas, este, capulinitas, ¿no? Que eran unas historietas chiquitas. Y ya, más adelante, la última historieta que recuerdo que compré allá para fines de los ochentas. Eran los famosos, este, no sé si los recuerda, los cosmopolitos, ¿no? Que eran unos marcianos. Y era una emoción muy grande cada semana correr a tu kiosco, a comprar tu revista. Y la emoción de ver lo nuevo, lo que ahora iba a decir. Y como dices, ¿no? Todo eso, pues, se ha acabado. Ahora los niños lo que más les mueve es meterse al teléfono, ¿no? Pues, nada, nada que ver con lo que a nosotros nos tocó de niños, ¿no? Te felicito. Exactamente, las capulinitas, ¿no? Yo toda, por ahí las tengo, tengo guardadas varias, ¿verdad? Sí. Por ahí luego donas una al museo. Fíjate que tú estás hablando de los ochentas que te tocó ser niños. Pero imagínate, todo se repartía desde los treintas, los treintas, los cuarentas, los cincuentas, los sesentas, los setentas, los ochentas. Y ya en los noventas ya empezó el declive hasta su desaparición. Fue muy triste. Dentro de la desaparición, fíjate, algo que tuvo que ver es la gran corrupción que hubo en México, ¿no? Porque, pues, recordemos que cada sexenio eran las devaluaciones bárbaras, ¿no? Entonces las historietas empezaron a ser cada vez más pequeñas y más caras. Entonces llegó un momento que ya como industria ya no las podía hacer más pequeñas ni darlas mucho más caras. Entonces, este, el empresario dijo, no, pues yo cierro aquí este changarro. Y entonces sí creó, crearon, se creó ahí un, este, pues fue monstruoso eso porque los dibujantes, los escritores se quedaron, este, sin chamba, ¿no? Y además el trabajo había sido ya tan segmentado que no tan fácilmente tú podías iniciar tu propio negocio, pues. Porque nada más sabías dibujar o nada más sabías escribir. Ahí también los editores la regaron porque le dieron la torre a la creatividad. Les platicaba yo que en los inicios los historietistas eran completos, dibujaban y escribían sus historias. Y después ya la, la, cuando ya se empieza a industrializar más esto, entonces ya hay nada más quien traza, nada más quien tinta, nada más quien escribe, nada más quien hace las retritas, nada más el que colorea. Entonces cuando se termina la industria, pues se quedan así en el desamparo, ¿no? Pues sabes dibujar muy bien, pero qué historia vas a proponer, tienes una buena historia, pero quién va a dibujar. Y como no estaban organizados, entonces ahí, ahí, este, ahí no se pudieron abusados haciendo, como dicen por ahí, cooperativas, ¿no? Y como creativas, lo intentaron, pero no, 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 no se pudo, ¿no? Bueno. Y muy, muy complicado, también recuerdo, estaba el libro semanal, ¿no? Bueno, ese ya era para más grandes, ¿no? Sí, pues fíjate que, ah, está por llegar, ¿no? De Estados Unidos nos van a donar, eh, una colección de más de doscientos inventarios de libros, de, eh, el mismo libro semanal, la autora, que se llama, que es, este, Laura Bolaños, después, ahora sí que se salió y fundó la historia semanal en otra editorial, pero al mismo tamaño, el mismo modelo, etcétera, de esas nos van a regalar como doscientos. Pero ella, ella, Laura Bolaños Cadenas, fíjate, ella, este, empezó, era sobrina de Gaspar Bolaños, Gaspar Bolaños fue el que, no sé si ya no voy a hablar de Rolando el Rabioso, era el que inventó Rolando el Rabioso, que era un, este, pues un caballero, andaba siempre ahí escabechándose moros con su, tenía su escudero que era pito loco, su caballo velocípedo, eran historietas fantásticas. Bueno, entonces ella empezó a hacer portadas de las historietas y después ya le dio por escribir. Entonces, cuando les platicaba yo que, que, que en la época de oro, cuando se cierra ese ciclo, esta, esta señora dice, bueno, pues lo que hay que hacer ahorita es, este, ver qué podemos hacer para sobrevivir. Entonces, a ella se le ocurre hacer esta, lo que es la, la, la novela, esa novela semanal empezó siendo la novela mensual, que tenía 400 páginas, que era recuperar las novelas que ya habían sido publicadas en la revista Chamaco, las juntaban y ya sacaban un tomo muy grueso, y tuvo tanto éxito que se convirtió en la novela Quintenal y ya después en la novela, en la novela semanal. Y eran historias, a veces hasta de 400 páginas, y había, este, pues ahí también hubo un montón de dibujantes. Y ella invitó a muchas mujeres a escribir ahí, participaron prácticamente como 10 mujeres escribiendo, este, historias. Nosotros hicimos un homenaje en, en mil, como por ahí por el dos mil trece, a las mujeres historietistas, y había unas personas, escritoras que ya estaban por cumplir 100 años, que todavía alcanzamos a hacerles su homenaje, emocionadas, porque jamás en su vida les habían hecho un homenaje. Bueno, fue muy emotivo, este, una de ellas, una señora que se llama Elia Dercel, que era prima hermana de Yolanda Barrios Luché. Cuando Yolanda Barrios Luché se pasa a la competencia, a la otra revista le dice ella, mana, hay chamba, yo te enseño cómo tu mamá es escritora. Entonces, las mismas novelas de tu mamá, tú conviertelas en novelas, yo te enseño la técnica para hacer, este, la... Y sí la enseñó y aprendió muy rápido. Entonces, ella incluyó un montón de, 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 este, de, de historias, ¿no? Y nos, y cuando la conocimos y decimos homenaje, nos donó su, su, su archivo, ¿no? Por ejemplo, todos esos que ven aquí, te parecen libros, así, son, este, compilados de, de sus historias, para ver si se alcanza a ver, está de cabeza. Pero les decía que, que digamos que El Chamaco, este, la revista Chamaco tenía 10 historias, entonces, se recortaban las páginas de cada historia y después se hacía un tomo, pero ya de una sola historia. Estos son tomos que hacían los, los, los autores. Entonces, tenemos como 50, pero no, no tantos, pero por lo menos unos 40, que esta autora, este, nos donó, que son de 1940, de los 50, y este, y son materiales, pues, que es importante que se puedan conocer y disfrutar. Son materiales que han estado empolvados por ahí, por, desde el 40 para acá, ¿cuántos años son? 60, 70 años, pero en fin, hay mucho material que, que, que tenemos que, que, este, que dar a conocer nuevamente. Voy a, voy a pasar rápidamente a unos que tenía por acá, bien. Son 80 años. Ándale, esta es la familia Burrón. Estas eran de las, de las fotonovelas, ¿no? Esta es, este, es, soñadora. Esta era de mujeres célebres. Aquí, por ejemplo, está dedicada a, a Da Vinci, ¿no? Ahí está la, la, la Gioconda. Había otro que era de, no sé qué saber, pero eran vidas ilustres, ¿no? Esta es una dedicada a Goya. Esta, pues, es Chanoc. Como del charolazo, Chanoc, no se diga, aquí está el santo luchando contra un lagarto. Esta es de las famosísimas, ¿no? Lágrimas y risas. Había otro que era de estrellas del deporte, ¿no? Que eran, este, pues, los grandes campeones del box. Bueno, de todo, ¿no? No era del deporte, eran atletas de todo, ¿no? Mujeres, hombres. Esta era aquí, joyas de la mitología, ¿no? Son todas, son producciones mexicanas, ¿no? Aquí toda la mitología universal, ¿no? Este era el monje loco. De aquí le copió Derbez, ¿no? El monje moco, ¿no? Los agachados, no podían faltar, ¿no? Los agachados de Ríos. Esta era una edición de 100 páginas de aniversario. Y había de todo, había un montón de historietas, unos de lágrimas. Aquí estaba, antes de ser Capulinita, eran las aventuras de Capulina, más grandes. Este era el Rayo de Plata. El Rayo de Plata era, salía también en la radio. Este era un charro. De todas, aquí está lo que les platicé, había de fantomas. Aquí les busco, donde no le den el charolazo. Esta fantomas. Había antes como el hombre invisible. Todo este material fue donado por los autores. Está hasta firmado por los autores. La sacaron la vida de Agustín Lara. La sacaron como en 300 números. Una historieta. Este es el famoso Pito Loco. Era el escudero de Rolando el Rabioso. Que hay más de La Borola. Esta es la familia Borrón. Aquí está el famosísimo Nín. Nín Pinguín. Esta no se diría, ya son las clásicas. Santo, enmascarado de plata. Tenemos otra intervención. Está pidiendo la palabra Joshua Palafox. Adelante, adelante. Joshua, adelante, por favor. Hola, gracias. Primero que nada, felicitarlo por este increíble trabajo de conservación y presentación de un archivo que nada más lo escucho y suena todo un gran acervo de todas estas historias. Y, pues, bueno, yo, a mí ya no me tocó crecer con la familia Borrón o Memí Pinguín. A mí me tocó más bien el Condorito, que era una historieta chilena. Y, pues, bueno, yo nada más quisiera comentar rápidamente, como dice Jesús, es triste que este tipo de patrimonio esté perdido dentro del público más joven o el público en general. Por ejemplo, hay historietas americanas que se venden o se evalúan por casi 200 mil dólares de la misma edad, digamos, desde hace 40 años, 60 años. Y es increíble que este tipo de patrimonio se pierda y que, pues, nadie valora. Entonces, yo nuevamente, simplemente para ofrecer mi servicio, mi voluntad, ponerme a mi servicio como voluntario para ayudar a colaborar, a preservar este increíble patrimonio que usted posee y que ha llevado tantos años. Soy gran fan de la caricatura política y me sorprende mucho no conocer este museo que está, creo, a 8 kilómetros de donde yo vivo, de Cuautla. Entonces, tengo la experiencia de haber trabajado en un catálogo del Museo del Chocolate de la Ciudad de México, entonces, me pongo a su disposición, entonces, como voluntario, para ayudar a preservar este patrimonio y darlo a conocer. Me parece que es un, es, desde la perspectiva artística, es algo sumamente importante y, pues, bueno, felicidades, o sea, me dejó impresionado toda esta plática que nos dio y todo el increíble material que posee. José, me quería decir. Sí, este, a ver, decía, este museo, que fundamos ya hace más de 20 años, es el único en toda la República Mexicana, no existe otro en la República Mexicana, y es una verdad vergüenza para, para México, ¿no? No tener un gran museo para nuestra historieta, porque además hasta, hasta como un proyecto, este, turístico, o sea, porque les platicaba yo, esto se leía en España, en Centro, Sudamérica, en gran parte de Estados Unidos, entonces, mucha gente llega, así como, ¿dónde puedo ver este alarme linda, 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 dónde puedo ver un memín, dónde? Porque ellos ya saben, llegan a México, porque aquí es México, aquí debe de haber. Entonces, bueno, este, eso también ha llegado para que la gente llegue hasta Nene Cuilco a conocer el museo, es, es, de otros países que llegan, pero sí sería bueno que, que hubiera un gran museo, y obviamente, decía yo, este, que podía haber museos, distribuidos en la, distribuidos en nuestra República, ahora que ya se pueden reproducir cosas, pues aquí tenemos este calimán, por ejemplo, que es bien barato, o sea, una lona de este tamaño, este, imagínense poder. No tengo, no tengo, puedo tener aquí a la mano originales, pero, pero platiquen ahí algo, para ver si mientras les, comenten algo mientras les traigo los originales. ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo de la caricatura y la historieta? Sí. Esa, esa duda tengo, ¿verdad? Y sí, habría que, estaría bueno ponernos de acuerdo y ver qué, qué donamos al museo, ¿verdad? Sí, este, Miren, así se hacían las tiras cómicas, esta es una tira cómica, ¿ya vieron el tamaño? Lo acerco, es un cuadrito, esta es una tira cómica, esto aparecía, digamos, en el periódico, las partes de abajo del periódico, pero estas son, 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 de 1942, estas, es tinta china, en cartulina, pero de este tamaño, de este tamaño dibujaban, López, este vivió y murió aquí en Cuautla, este dibujante, aquí tengo otro, son tiras cómicas que nos donan, bueno, pero, te digo, hay muchísimas más, bueno, nosotros estamos en Anenecuilco, Morelos, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos, tenemos que recuperar nuestro, nuestro, este, nuestra sede, le digo que hemos sido despojados de nuestra sede, aquí dentro de la Casa de la Cultura, hay un espacio enorme para el museo, que ahorita, unas personas, lo están, nos han, nos impiden la entrada, entonces, este, es una cosa que tenemos que, que resolver nosotros, como, como asociación civil, hay otros compañeros que, de la asociación, que ya estoy convenciendo para que lo recuperemos, tenemos que hablar con las autoridades, ahorita viene este cambio de autoridades, bueno, pero ese es, ese es una, vamos a ver que para mí no es tan importante, porque el museo siempre ha existido, entonces, yo lo que estoy esperando es que, se, las condiciones vuelvan a, se normalicen, porque ahorita no, no podemos, este, yo no puedo comprometer a atraer gente, las condiciones sanitarias están muy canijas, ¿no? ahorita, este, hasta que no haya un semáforo adecuado, pues no podemos tener reuniones, igual no, eh, cuando, una crisis que hubo en el museo, y la plantee en, 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 en mis redes, les dije, ¿saben qué? si, si no, junto para la renta, voy a tener que cerrar el museo, y de inmediato hubo una respuesta, ¿no? de inmediato, y saca, juntamos la renta para un año, imagínense, si no, no es, este, para mí ahorita, el que no, el que nos hayan quitado esa seda, no es mucho problema, ¿no? o sea, a lo mejor igual si nos la dan, la misma gente que nos la quitó, puede hacernos algún daño, imagínense que le hagan daño a, a, al acervo, ¿no? sería, nada más por, por una maldad, sería, sería, este, no, es catastrófico, ¿no? o sea, pensar en eso, pero en fin, este, lo que viene es, fortalecer una, establecer lazos entre organizaciones como, como ustedes, como el movimiento, el movimiento mexicano de los trabajadores, y otros, ¿no? y tratar de, también de, de, pues de moler a las autoridades, porque también es, es parte de su responsabilidad, ahorita, hay un programa que se llama el PECDA, del FONCA, que hay apoyos para el rescate del patrimonio cultural, ahí metí un proyecto, nos van a resolver hasta el 15 de, de marzo, de resolverse, creo que hay un apoyo, hay como de, 12 mil pesos mensuales durante siete meses, que es para, yo lo metí para, para catalogar nuestro acero, pero en fin, pero, hay mucho que hacer, todavía, ahorita, ¿no? o sea, este, sobre todo, simplemente, en viralizar, lo que estamos haciendo, es muy importante, o sea, que, porque, yo tengo, mil videos, en el canal de YouTube, todos hablando de caricatura política, y de estas investigaciones, que, que estamos haciendo, rescatando la memoria, de, de, de la historia, o sea, donde hablo de las historias, de los creadores, de los editoriales, de los temas, todo eso, este, conferencias como esta, todo eso viene ahí, en las conferencias que di, en Japón, ahí también está, entonces, eso también nos va a ayudar mucho, si viralizamos, lo que ya hay, este, porque eso, eh, repercute, en este, en estos ingresos, de la monetización, ¿no? que dan, no es mucho, pero, puede ir creciendo también, ya serían ingresos, permanentes, pero, este, lo otro es también, este, pues, continuar con el, con la, la recuperación de, hay gente que, que sí, ha pasado, que se va a cambiar de, de casa, y, cosas así, y, este, nos hablan hoy, como este de Estados Unidos, se va a cambiar, vive en Nueva York, y se va a ir a California, no sé qué, y desde Estados Unidos, va a mandar 200 ejemplos, claro, de la, novela semanal, pues, órale, ¿no? Ha pasado mucho, mucho eso, ¿no? De gente que, que, que tiene, y que saben que, hay gente también que, que nos proporciona material, en resguardo, esto es, hay gente que no quiere soltar su, su material, pero sabe que aquí va a estar, sigue siendo de ellos, pero está en el museo, para que la gente pueda analizarlos, estudiarlos, este, difundirlos, digitalizarlos, etcétera. Pues sí, pues vamos con 9.55, si vamos por ahí, este, nos podemos quedar otro rato, pero adelante, nuestros organizadores están, si hay más, A ver, hay, hay una felicitación en el chat, de Patricia Hortado, dice, wow, genial, felicitaciones por esta labor tan constante, interesante, mil gracias por compartir, y, muchas gracias, Joshua dice, ¿cómo se llama el canal de YouTube? ¿El canal de YouTube? este, pues está como el metiche, el metiche, sí, es más, si le ponen, este, en el buscador, el metiche, le ponen, aparece, ahí en, en el buscador de YouTube, o Mukai, Mukai, nada más le ponen Mukai, M-U-C-A-H-I, en el buscador, si usted le pone en metiche, o Mukai, o Mukai metiche, aparece, pero sí como, ok, aparece muchísimo, ¿no? Bueno, pues estamos dando, apunta en mi correo, Mukai, arroba, sí, sí, lo puse en el, en el chat, para que lo, pues que, y ahí, ahí les pasamos, alternativas para apoyar, y ya el que quiera apoyar, pues aunque sea en corto, podemos, este, proporcionar cierto material, este, pues ahora sí que nos lo regresan, digitalizado, y catalogado, o algo, ¿no? Va a haber, va a haber formas de, de, de apoyarnos, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, pues estamos dando, no sé si quiere aportar alguna conclusión, al final, ya para terminar el, el, el programa. a ver, bueno, aquí, José, M. José, María, Rivas, Manzanilla, ¿no tiene algo que comentarnos? El mismo. Adelante, ¿qué? Coméntenos algo, usted seguramente vivió muchísimas más que nosotros historietos, lo he visto por ahí. Primero, te felicito por la exposición, has despertado un interés tremendo en lo que te escuchaba, porque yo me recuerdo bien un, un, un semanario, que en Yucatán, en la ciudad de Mérida, se editaba precisamente y se llamaba La Caricatura. Estoy hablando de 1945. Y era muy emocionante porque, bueno, yo era jovencito en aquel tiempo. Y La Caricatura impulsaba el, el conflicto social que vivía en aquel momento la península de Yucatán con su gobierno y la división que acababa de ocurrir para crear el estado de Quintana Roo. Y por medio de caricatura a los jóvenes y a la gente de aquel tiempo de esa edición que se llamaba así, La Caricatura, manejaban todo lo relacionado con el problema político y los gobiernos de aquel entonces. Y me venía lo que tú platicabas un poco, de cómo utilizar precisamente esta genialidad de los caricaturistas y de todos aquellos que escribían relacionado con publicaciones de ese tipo para promover hoy políticamente una transformación en el país que algunos estamos promoviendo. Es más, aprovecho para recordar que ya está disponible la nueva constitución política. El proyecto todavía no es la, Pero ya estamos aquí en Nanjalpa, por ejemplo, teniendo la primera reunión para hacer una discusión municipal sobre esa nueva discusión política. Y me estaba apoyando eso en lo que tú platicabas de cómo hacer un personaje que proporcione y divulgue la transformación promovida a través de un nuevo constitucional. Ya me pondré en contacto contigo porque son ideas que me surgieron exactamente en este momento relacionadas con esa edición que se hacía semanal en Mérida que se llamaba La Caricatura. Y en la participación participaba una serie de caricaturistas ¿no? Y que hacían historias y hacían todas relacionadas con el enfrentamiento social que se daba en aquel momento. Y miren, te felicito excelente tu plática y no había intervenido porque estoy muriendo alguna idea. Ya platicaremos al respecto. Me da mucho gusto el saber que ustedes están trabajando para mantener ese acervo importantísimo para la sociedad mexicana y para la juventud que tenemos que volver a informar. Los viejitos aparentemente ya no tenemos mucho que decir pero la caricatura sí. Ya estaremos practicando al respecto. Y muchas gracias por tu participación fue excelente. Gracias. Sí, por eso decía yo que es importante que hubiera museos en la república porque en todas partes de la república hay bueno por ejemplo aquí en Morelos el metiche que nació en el 85 a la fecha ya tienen un montón de ejemplares pero en cada estado debe haber revistas locales debe haber caricaturistas locales que pueden juntarse con 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 todo esta con todo eso de carácter nacional y se pueden hacer museos interesantes precisamente eso tendríamos ya voy a estar nada más que el bicho no me agarre y yo no puedo seguir toreando y me vacunen me voy a dar una vuelta ahí a 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 eso es eso es eso es eso eso está pidiendo la palabra Marcela Parra adelante Marcela gracias Janet nada más preguntarle este a al señor Rubén si no ha pensado en un museo itinerante sí es lo que le comentaba que que lo que de hecho en Mérida lo que hemos hecho ahorita con un compañero en Mérida lo que lo que hacemos es que yo les mando las imágenes la información y allá los ven la manera de reproducir de imprimirlas ya yo ya nada más voy a a a a a presentar ya a inaugurar la exposición este por eso les decía yo que si por ahorita estos mecanismos de reproducción son muy importantes porque pues imagínense el material a veces ya es muy antiguo entonces no podemos andarlo paseando ¿no? pero lo único que necesitamos es la imagen y la información entonces si si este si estamos abiertos a a platicar con cualquier organización o grupo lo que sea para organizar una una exposición digo nosotros lo que podemos hacer es mandar imágenes e información y ya los grupos se encargarán de la reproducción y ya nosotros vamos a este a dar una una presentación pues ya presencial este de la historia de nuestra historita mexicana ok bueno pues estamos llegando al final de nuestro programa este le pido a todos los presentes que por favor abran sus micrófonos para poderle regalar un aplauso a nuestro invitado el día de hoy a Rubén Eduardo Soto muchas gracias gracias en nombre del seminario de autogestión económica y cooperativismo le damos las gracias por habernos acompañado la noche de hoy por darnos su experiencia y por aportarnos todo el conocimiento de la historieta mexicana le doy la palabra a mi compañero Igor quien nos va a decir cuál es el tema de la próxima semana y nuestro invitado así es muchas gracias Janet pues todos quedan cordialmente invitados a nuestra sesión número 36 donde tendremos al compañero Álvaro Rodríguez con el tema el peso de la unidad membresía cooperativa los esperamos el próximo jueves 25 a la misma hora 8 de la noche y estimado Rubén muchísimas gracias excelente charla nos hiciste remontarnos a nuestra niñez gracias esperemos que quedemos conectados todos así es sí y también les voy a pedir este luego ya con este con más calma los invitadores a ver si me pueden enviar un reconocimiento o algo porque eso nos sirve mucho para el museo donde ok es como una constancia del trabajo que estamos haciendo de la distribución y difusión de nuestro trabajo y eso nos sirve luego para los proyectos y solicitudes de apoyo y lo que sea nos sirve muchísimo nos vamos a agradecer nos ponemos de acuerdo sale vale muchas gracias buenas noches estaremos en contacto buenas noches adiós gracias 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 gracias